Quisiera volver a ser la misma de siempre y quisiera pensar que no he cambiado en nada y es mentira Tú me jodiste la vida y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto, hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira, viste honesto y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira, viste honesto y al final ni te lo merecías Y ya se lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Y tú que decías que no podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón, pandaro hablando de mí Ay, amor, qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Ay, a ti te valió madre Ay, este amor a ti te quedé lo grande